en el distrito de Lima y Callao ante la suspensión del servicio de agua programada por CEDAPA. Los especialistas de su salud detallaron que durante los días de corte, 5, hoy, 6, mañana, 7, el domingo, verificarán los planes de contingencia de 19 establecimientos de salud para garantizar que dicha situación no genere vulneración a los derechos en salud de los usuarios de estos servicios. El objetivo es garantizar una atención oportuna y de calidad para los usuarios de los servicios de salud, así lo han informado los especialistas. A ver, establecimientos que se van a visitar. Hospital Edgardo Rebagliati, el militar Luis Arias, Central de la Policía Nacional, Instituto Nacional del Corazón en Jesús María, entre otros. Muy bien.